Un choque producido entre dos motocicletas en el sector La Boca, Distrito Municipal de Zenobí, dejó un salto de una persona muerta y cuatro heridas. Según informó hoy la Policía Nacional, la persona que falleció fue Eulíces de Lorbe García, de 35 años, mientras que los heridos son Dionisio Hurtado Reyes, de 22 años, Junior Reyes, de 18, Julio César Abreu de Lorbe, de 16, y Ariel Rodríguez Fañas, de 17 años. Todos residentes en el sector La Boca, del referido distrito, tanto el fallecido como los heridos, fueron trasladados al Hospital Público San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. De acuerdo al reporte policial, este hecho ocurrió a eso de las 1 y 20 de la madrugada de este lunes. NTN, Robinson Polanco